Niños, niñas y jóvenes en condiciones especiales vienen siendo capacitadas por parte del gobierno departamental en alianza con el Ministerio de las TIC, la Biblioteca Departamental y la Oficina de Política Social. La jornada de capacitación es liderada por la primera gestora del departamento, Edna María Viña. Estamos enseñándoles los principios básicos del sistema, que conozcan el computador, sus partes, que tengan referencia de cómo se enciende, cómo se apaga, que los componen. Estamos dándoles lo básico, básico del sistema. Estamos también enseñándoles qué es un computador de mesa, qué lo integra, cómo podemos trabajar con él, para qué nos sirve el computador. Estamos enseñándoles también el portátil, ya tenemos dos herramientas, dos formas de tener un computador, uno de mesa, uno que lo podemos trasladar a otra parte. Estamos enseñando los cuidados básicos de un computador. En el segundo nivel, los niños y cuidadores conocerán los programas de Microsoft y en el tercer nivel, los estudiantes aprenderán a manejar una página web, los videojuegos y otros conocimientos más. Entonces, es como una unión entre padres o cuidadores con sus hijos, que de esa manera ellos se van a unir para llegar a un objetivo que es aprender su informática. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad del IDRED, Funcedown, CRIA, CENE y Gestión de Amor, reciben las clases en la sala digital del primer piso de la Biblioteca Departamental de lunes a viernes. Nosotros tenemos aquí una sala de informática que está disponible para este tipo de cosas y pues la idea es hacer cursos y cursos y cursos a las comunidades más vulnerables, a esa gente que no tiene acceso a los sistemas y con el fin de que aprendan, que salgan adelante. Estamos muy contentos con este taller, con este curso de informática porque va a ser de mucho beneficio para los niños y para nosotros también. Gracias, Gobernador, por este curso que nos ha dado de sistema. Gracias, Esteban, Bernardo y la Primera Dama, por este curso te queremos mucho. Primera Dama, gracias por esta clase informática. Aquí estamos aprendiendo que usted es muy buena para que lo enseñe a nosotros aquí en este motivo. A mí me gusta estar aquí, aprender y para trabajar.